Abel, 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 mueve tu cuerpo y de ahí Abel, 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 todo el mundo, todo el mundo para ti Abel, 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 mueve tu cuerpo y de ahí Abel, 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 todo el mundo, todo el mundo para ti I want ya, every, everything you do makes me feel like I'm the one for you I need ya, when you, when you move your body makes me feel so mad Gimme, 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 yo feel excited Gimme, 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 yo feel so mad I want ya, every, everything you do makes me feel like I'm the one for you Oh, 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 every, everything you do makes me feel like I'm the one for you Oh, 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 every, everything you do, everything you do Abel, 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 mueve tu cuerpo y de ahí Abel, 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 todo el mundo, todo el mundo para ti Abelabela, abelabela, mueve tu cuerpo y ahí Abelabela, abelabela, todo el mundo, todo el mundo para ti I hear ya, every, every word you say makes me wanna fly away, baby I hear ya, when you, when you move your body makes me feel so not it Gimme, 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 yo feel excited, gimme, 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 yo feel so not it I hear ya, every, every word you say makes me wanna fly away, baby Oh, 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 every, everything you do makes me feel like I'm the one for you Oh, 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 every, everything you do, everything you do Abelabela, abelabela, mueve tu cuerpo y ahí Abelabela, abelabela, todo el mundo, todo el mundo para ti Abelabela, abelabela, mueve tu cuerpo y ahí Abelabela, abelabela, todo el mundo, todo el mundo para ti Abelabela, 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 todo el mundo, todo el mundo para ti ¡Gracias!